¡Estupendo! Muy bien, hemos desarrollado nuestro programa hacker en esta planta virtual. ¡Muy bien! Este es el dictador de Edor a los enemigos que quedan atrapados en los residuos del Guante Ninja. ¡Suscríbete al canal! 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 Guay, nuestro artilugio ha subido un nivel. No me gustaría estar en su piel metálica. No me gustaría estar en su piel. 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 No me gustaría estar en su piel.